Bienvenidos a la tercera parte de cosas que no tienen sentido en Smash Ultimate, segmento del canal donde te mostramos por qué Smash Ultimate no tiene sentido. Pero Damikio, ¿por qué buscas lógica en un juego de Smash? No lo sé, tú dime, ¿por qué buscas lógica en un video de comedia? Y si es tu primera vez viendo un video de este tipo, acá arriba y en la descripción te dejaré las primeras partes para que vayas a verlas terminando este video. Ahora, sin más que decir, ¡comencemos! Mr. Game & Watch tiene una particularidad que lo diferencia de los demás personajes de Smash. Está en 2D. Si intentas visualizarlo con la cámara verás que efectivamente es un modelo en 2D. ¿Qué tiene de raro te estarás preguntando? Pues ¿cómo los luchadores pueden atacarlo si no lo pueden ver? Nosotros podemos porque lo vemos desde una perspectiva en la que es visible, pero para los luchadores de Smash no, y eso es lo que no tiene sentido con este personaje. Ahora imaginen un Smash VR y que te toque pelear contra Game & Watch. Sería una pesadilla para todos definitivamente. Si has jugado con Cloud en Smash y has jugado Final Fantasy 7, te darás cuenta de que la mayoría de ataques que hace en Smash Bros. también los hace en el juego original. Lo raro, que muchos de esos ataques son ataques limit, o sea, hacen uso de la barra que va cargando Cloud mientras lucha en una batalla de Smash. Sin embargo, esos ataques no consumen la barra limit, al contrario, la llenan, lo cual se contradice con el juego original, donde cada vez que se usa un ataque limit, esta se reduce, por lo que se podría decir que Cloud literalmente está cargando el limit con ataques limit. ¿Por qué NES puede usar ataques psíquicos infinitos si en el juego original, cada vez que algún personaje utilice alguno, se va reduciendo la barra de puntos psíquicos? De hecho hemos visto como a héroes se le restan puntos de magia cada vez que utilizan alguna habilidad, y no es como que las habilidades de NES sean menos poderosas, si, esto también aplica a Lucas, mis pequeños dos spammers. El personaje de Little Mac era de los que tenían muchos trajes para elegir en Super Smash Bros. for Wii U, por alguna razón retiraron la mayoría y dejaron unos cuantos, entre ellos uno con una capucha rosa, esta capucha la vemos al inicio de cada batalla cuando Little Mac se la quita para pelear, sin embargo cuando elegimos al Little Mac con la capucha puesta, sigue haciendo la misma animación de quitarse la capucha, pero la capucha sigue ahí. El ataque más representativo de Mario en los juegos de Super Mario es su salto, incluso en los spin-off como Paper Mario o Mario y Luigi se hace uso de esta habilidad, lo cual está bien. Esta habilidad permite dañar a los enemigos con un simple salto, y creo que es por lo que la mayoría ubica a este personaje. Sin embargo en Super Smash Bros. parece que le quitaron su habilidad más importante, pues si intentas saltar encima de un oponente no le harás daño. Será un salto genérico como todos los demás, en lugar de dañarlos como debería de ser, pero lo que tiene menos sentido es el salto hacia arriba de Mario, que ese en los juegos originales no daña enemigos, solo rompe bloques, pero en Smash Ultimate si daña enemigos. Algo contradictorio la verdad. En el juego original de Megaman se puede caminar mientras se disparan balas, así mismo se puede caminar mientras se carga el booster y lanzarlo cuando uno quiera. En Smash no sucede esto, en realidad solo nos quedamos quietos mientras cargamos el booster. ¿Tiene sentido? Puede ser, a lo mejor es usado para que Megaman no se quede sin Smash Attack, pero la verdadera pregunta es ¿Dónde está X? Continuemos. Existen conversaciones entre Pete y Palutena donde dan información sobre los diferentes luchadores que existen dentro de Smash Bros. Sean del universo que sean, Palutena siempre tendrá información de aquellos personajes y cada conversación está repleta de referencias, lo que hace de cada conversación única. Lo que no tiene sentido es que si Palutena sabe la información de todos los personajes, porque los nuevos que van agregando al DLC no, no tiene sentido. Y sí, esto suena más como una queja, pero daba para el material. O sea, siguen actualizando los trajes de Kirby, pero las conversaciones de Palutena no. En fin, vamos al siguiente. No tiene sentido que haya demasiados personajes de Fire Emblem en Smash. ¿Qué es esto? ¿Super Fire Emblem Bros? Ok, ya debo dejar de decir este chiste en cada video de Smash. Ya no es divertido. Ok, puede que en Super Smash Bros. haya muchas cosas que no tengan sentido, pero si hay algo que considero sumamente realista, ese es el especial del aldeano. Así es, pagarle una módica cantidad de payas al chozo para invitar a tu ponente al furrocapitalismo y luego volar su casa en mil pedazos. Ok, todo normal, lo que cualquier mapache corrupto que se respetaría, ¿no? Sí, es un poco perturbador, pero es realista. Refleja la vida misma de un asalariado por medio del tercer mundo, probablemente el especial más cruel de todos. Pero no tan cruel y perturbador como las intenciones de Canelita, que en vez de pagar por una casa, pagar por construir toda la maldita oficina de gestión vecinal para luego hacerla estallar. Ok, comprendo que a lo mejor Canelita está frustrada de su rutinaria vida y odia su trabajo, pero por Dios, ¿por qué hacerlo explotar? Oh, bueno, también ¿por qué construirla en un inicio? Y también ¿por qué Tom Nook ayuda si él es el patrón? Es casi como si estuviera poseído por una fuerza... desconocida. Por Dios, Canelita, ¿qué demonios le hiciste lichoso? Y espera, es cierto, además, ¿qué demonios hace drócidas en un video de Danny Kyo? ¿Pero qué? Ok, es para qué me engaño a mí mismo, esto no tiene ningún sentido, y aparte Animal Crossing es un éxito en ventas y en las redes sociales, eso quiere decir que muchos en el fondo amamos el furro capitalismo, por lo que no tiene ningún maldito sentido atacar a tu oponente con algo que a lo mejor le puede gustar. Definitivamente el mundo ya no será el mismo después de la pandemia. En la parte pasada vimos cosas que no tienen sentido en la absorción de Kirby, al no obtener siempre los poderes adecuados. Hoy nos centraremos en otro aspecto de la absorción que no tiene sentido, y es el hecho de que puede absorber a Ray DDD. ¿Por qué es extraño? se estarán preguntando. Simple, porque en el videojuego original no lo podemos absorber, pero en Smash parece que no tiene ningún problema al hacerlo, aunque creo que eso también pasa con otros enemigos, como Metanai, con quien ocurre el mismo caso. A menos que este Kirby sea más poderoso en Smash, después de todo es el consentido de Sakurai. ¿Por qué rayos salen los Rabbids en Smash, aunque como trajes, pero no el mismísimo Rayman? ¡Créanme! ¡Créanme que eso es algo que definitivamente no tiene sentido para nadie! La música es algo destacable de Super Smash Bros. en cada uno de sus juegos, porque podemos disfrutar de la mayoría de piezas musicales de nuestros juegos favoritos. Unas sagas tienen más que otras, y al final siempre queda Final Fantasy con solo dos canciones. Pero esto sí tiene sentido, pues al ser Square Enix el dueño de la música, se entiende que Nintendo no tenga los derechos, aunque ya hemos visto que eso no es un impedimento, por ejemplo con Terry hizo escenario donde tiene 50 canciones. Pero repito, es entendible. Lo que no tiene sentido es que Mr. Game & Watch solo tenga dos piezas musicales. Es una saga de Nintendo, tienen todos sus derechos. ¿Por qué demonios solo ponen dos canciones? ¿Por qué no mínimo cinco? Y peor, de tantas que existen, digamos que hay mejores que las que pusieron en el juego. De verdad, que alguien me explique por qué hay tan pocas canciones en un juego que sí es de Nintendo. Los espíritus en Smash Ultimate son el reemplazo de los trofeos, con la característica de que te pueden apoyar en las batallas con sus distintas habilidades, y cada uno tiene puntos de poder. Hasta ahí todo bien, pero lo que no tiene sentido es el mismo poder de algunos espíritus que... vaya, no cuadran. O sea, ¿me estás diciendo que Mr. Game & Watch Pulpo es más poderoso que Arceus, el Pokémon legendario que creó al mundo entero? ¿Qué sigue? ¿Que el hijo del Chozo sea más poderoso? Nah, eso no pasaría. ¿O sí? Y bueno, esas fueron todas las cosas sin sentido que encontramos por el momento. Espero que les hayan gustado. Aunque sigo pensando en lo que pasó a mitad del video. Me pregunto qué habrá pasado con Daza. Si eso lo hizo sentir mal, no sabe lo que se viene. Espero que esté bien. No, esto no puede ser. Tiene que tener algún sentido. A lo mejor Canelita estaba frustrada de su rutinaria vida, odia su trabajo, y es natural querer ver en llamas el lugar donde siempre te humillaron, ¿no? Y eso a lo mejor le generó una tal satisfacción que llevó a hacerlo una y otra vez, buscando más de esa adrenalina en el mismísimo inframundo y... ¡Oh por Dios, Womi! Creo que ahora sí ya todo tiene sentido. Tanto sentido como... ¡Splatoon!